Me voy pa' la calle Ey tú, prepárate Porque regresó Lo que todos estaban esperando Timi Malandrito Ya llegó el fin de semana Y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas Me voy pa' la calle Voy a llamar a una amiga Porque ya estoy aburrida Voy a vestirme seguida Me voy pa' la calle La soca Ey Y nos fuimos pa' donde Al estilo de Y con quién más Con Noli Y Malandrito Ya llegó el fin de semana Y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas Me voy pa' la calle Voy a llamar a una amiga Porque ya estoy aburrida Voy a vestirme seguida Me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá Me voy pa' la calle Si se pone bravo papá Me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá Me voy pa' la calle Si se pone bravo papá Me voy pa' la calle Me voy pa' la calle Y nadie me va a parar Estoy aburrida Y lo que hay que darme un día Me voy pa' la calle Y nadie me va a parar Estoy aburrida Y lo que hay que darme un día Quiero manejar Quiero manejar bailando Con mis panas vaciliando La calle me está llamando Yo me voy pa' allá Quiero manejar bailando Con mis panas vaciliando La calle me está llamando Yo me voy pa' allá Me voy para la calle Ya no aguanto ni un momento Y busco a mis amigos Pa' matar el aburrimiento Me voy pa' la calle Me voy pa' la calle Ya no aguanto ni un momento Y busco a mis amigos Pa' matar el aburrimiento Si se pone bravo a mamá Me voy pa' la calle Si se pone bravo papá Me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá Me voy pa' la calle Si se pone bravo papá Me voy pa' la calle Hola nena Llevo el que tú esperabas ¿Sabes quién soy? Tote Ja, ja, ja Yo te lo dije Desde julia DJ Kaber Yo me voy pa' el canal Me voy pa' la fiesta Ya le pedí permiso a mi mamá Y a mi papá Me voy con mi MC Y con DJ Bebé A buscar una amiga Que lo sepa mover Toma lo que tú quieres Nena, toma lo que tú quieres Toma lo que tú quieres Nena, toma lo que tú quieres Esta es mi soca Baila, baila, soca Soca, soca de Wiria Baila, baila, soca No te vayas a cansar Baila, baila, soca Que lo bueno va a empezar Baila, baila, soca La que no pueda más Le sale a matar y le romp Pim, pom, pim, pom, pim, pom Y la que no pueda más Le sale a matar y le romp Pim, pom, pim, pom Pim, pom, pim, pom Las chicas que ten la pista Que lo comiense a mover Te lo dice Tote Te lo dice Tote Dale así Dale así Pégate más Pégate más Pégate más Pégate más Pégate más Mira como lo menea Mira como lo menea Parece una batidora Parece una batidora Bate el chocolate Bate el chocolate, niña Bate el chocolate Bate el chocolate Esta es mi soca Baila, baila, soca Soca, soca de guiria Baila, baila, soca No te vayas a cansar Baila, baila, soca Que la rumba está buena Baila, baila, soca Ay, no te canse Ay, no te canse Ay, no te canse, nena Ay, no te canse Baila, baila, soca Baila, baila, soca Baila, baila, soca, nena Baila, baila, soca En la que no pueda más Que sale Macarinerón Pim, pom, pim, pom Pim, pom, pim, pom En la que no pueda más Que sale Macarinerón Pim, pom, pim, pom, pom El rincón musical de TICO Mi gente es el que quiere Rondia, rondia, rondia Mi gente lo que quiere es Brinca, brinca, mi gente lo que quiere es Suda, suda, suda Mi gente lo que quiere es Brinca, 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 suda, suda Mi gente lo que quiere es Memes Mix, tu página minitequera Mi soca, el ritmo que da nota Cuando yo estoy cantando La gente se alborota Este es mi soca, alegre y contagiosa Cuando yo estoy cantando La gente se alborota Y goza, la noche está bella Y con los amigos, pa' beber Saca la botella, pa' brindar La noche está amanecer La noche está bella Y con los amigos, pa' beber Saca la botella, pa' brindar La noche está amanecer Mi gente lo que quiere es Brinca, 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 brinca Mi gente lo que quiere es Suda, suda, suda Mi gente lo que quiere es Brinca, 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 suda, suda Mi gente lo que quiere es vacilar Team Malandrito Esta es mi soca, el ritmo que da nota, cuando yo estoy cantando la gente se alborota Esta es mi soca, alegre y contagiosa, cuando yo estoy cantando la gente se alborota y goza Yo no me voy de la rumba, yo me quedo con mis panas, de aquí me voy para casa cuando a mí me dé la gana Yo no me voy de la rumba, yo me quedo con mis panas, de aquí me voy para casa cuando a mí me dé la gana Alexis Pérez, el que más escribe Una vez más, la princesa de la soca, la criatura inevitable Yo me fui por la autopista con mi carrito a pasear, yo me fui por la autopista con mi carrito a pasear Escuchando musiquita me sentía relajar, escuchando musiquita me sentía relajar De pronto vi una luz roja pero no pude frenar, de pronto vi una luz roja pero no pude frenar Y al carro que va adelante yo lo choqué por detrás Se baja un tipo bien raro con el cabello pintado, un sacerito en la oreja y un pantalón apresado Me dijo no te preocupes, aquí no ha pasado nada Ya yo estoy acostumbrado, no me choquen por detrás ¿Quién le gusta que lo choquen? ¿Quién le encanta que lo choquen? ¿Quién le gusta que lo choquen? ¿Quién le fascina que lo choquen? ¿Quién le choquen por detrás? DJ Gianfranco De ti manita y dos pelicules, carramancaracita de fuego, todas las mujeres que van en posición, vamos a meterle al Kiddipom Oh my God, yo doce ni son pa' bailar Y vamos a tumbar la casa, y vamos a tumbar la casa, y vamos a tumbar la casa, y vamos a tumbar la que Vamos a bailar, que a debutar, vamos a altra Llegó Justi, en entre Llegó Justi, en entre Llegó Justi Vamos romperla, vamos romperla Hab�� a playa, bayábil, por donde tú quieras Vamos a romperla, vamos a romperla Allí en la playa, allí en la disco, donde tú quieras Esta noche la vamos a romper Pero vamos a darle como es Esta noche le damos con ganas Paramos a las cinco de la mañana Vamos a romperla, vamos a romperla Allí en la playa, allí en la disco, donde tú quieras Vamos a romperla, vamos a romperla Allí en la playa, allí en la disco, donde tú quieras Y yo no quiero que a mí me llamen cuando yo estoy rumbeando Cuando yo me voy para la calle porque ando vacilando Y yo no quiero que me molesten siendo en el vacilón Por eso es que mi teléfono yo lo pongo en modo avión Vamos a romperla, vamos a romperla Allí en la playa, allí en la disco, donde tú quieras Vamos a romperla, vamos a romperla Allí en la playa, allí en la disco, donde tú quieras Yo no quiero que a mí me llamen cuando yo estoy rumbeando Cuando yo me voy para la calle porque ando vacilando Y yo no quiero que me molesten siendo en el vacilón Por eso es que mi teléfono yo lo pongo en modo avión DJ Pelón Y el que más escribe Alexis Pérez Vamos a romper, 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 vamos a romperla Vamos a romper, 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 vamos a romperla Vamos a romperla morena, bailando el sol que la arena Yo sé que a ti te da pena, pero sabes que está buena La princesa de la soca, Loli Aquí, el mismo Alfred Vamos a romperla, vamos a romperla Ahí en la playa, ahí en la disco, donde tú quieras Vamos a romperla, vamos a romperla Ahí en la playa, ahí en la disco, donde tú quieras Esta noche la vamos a romper, pero vamos a darle como es Esta noche le damos con ganas, paramos a las cinco de la mañana Vamos a romperla, vamos a romperla Ahí en la playa, ahí en la disco, donde tú quieras Vamos a romperla, vamos a romperla Ahí en la playa, ahí en la disco, donde tú quieras Y yo no quiero que a mí me llamen cuando yo estoy rumbeando Cuando yo me voy para la calle porque ando vacilando Y yo no quiero que me molesten se ando en el vacilón Por eso es que mi teléfono yo lo pongo en modo avión DJ Pelón, la máquina, aquí, el mismo así El rey, el estima, el que más escribe Diseñador gráfico Armando, Daniel, el máximo creador de Team Malandrito Sabe que se me antoja, hoy se me antoja cantar, bailar, gozar E irme para la playa con mis panas y vacilar, vacilar, vacilar Ya se siente el sol, ya tengo calor Ya el ambiente se puso mucho mejor Vamos amigos, vengan conmigo Siva Quiero que sientas toda mi alegría Y así puedas subir toda tu inhalina Vamos amigos, y anímate ya Na, 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 na Dime si a ti te provoca lo mismo que a mí Quiero que seas feliz, baila junto a mí Siente el calor de esta soca, 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 soca en español Dime si a ti te provoca lo mismo que a mí Quiero que seas feliz, baila junto a mí Siente el calor de esta soca, soca, soca en español Y esto es para que lo bailes suavecito Na, 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 na Hey, 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 todos los niños con la mano arriba No se me abrigan, te lo dice María Siente mi ritmo, y a ti te lo dedico Baila conmigo, esto es facilito Quiero que sientas toda mi alegría Y así cuando subes todo en la lina Vamos amigos, y anímate ya Na, 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 na Dime si a ti te provoca lo mismo que a mí Quiero que seas feliz, baila junto a mí Siente el calor de esta soca, soca, soca en español Dime si a ti te provoca lo mismo que a mí Quiero que seas feliz, baila junto a mí Siente el calor de esta soca, soca, soca En español Producciones Richard Coa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa Cuatro de la rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa, es en mi casa En el tren, para este monte, en el tren, ay, 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 chucho tren, voy yo yo En el tren, ay, 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 chucho tren Ey, mami, ven, yo soy el piloto que construye este tren Póntate en el riel para ver si se ven Yo sufro del coco con su boca y su piel, dale, mami, ven Baila y yo, ven, baila y yo, ven, baila y yo, ven Roque en el suelo, rompe la carretera, baila mi chucho tren, baila lo donde quiera, baila y yo En el tren, para este monte, en el tren, ay, 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 chucho tren, voy yo yo En el tren, para este monte, en el tren, ay, 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 chucho tren, voy yo yo En el tren, ay, 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 chucho tren Te acoja el tiburón, mamacita que te parte Yo sufro del coco con su boca y su piel, dale, mami, ven, baila y yo En el tren, ay, 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 chucho tren Letta be tren, this is the tren DJ K-Bird DJ K-Bird There we go One, two, three We have people on the street chanting Ay, 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 this is the time we like to beat and sing Ay, 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 we have people on the street chanting Ay, 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 this is the time we like to beat and sing Ay, 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 call a girl and wine All your man and wine Somebody and cry Cause you're feeling fine All your girl and wine All your man and wine Somebody and cry Cause you're feeling fine Ay, chicas, si yo me pego Ya sabes que yo no juego Esto contigo es lo que quiero Vamos a prenderlo en juego Esto es sin prisa y no avisa Con el ritmo que te lo quiza Si mami, baby Todo piso en la camisa Sigue y no paré Sigue y no paré Dale, my flow La gente de Beeders en la calle Ay, 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 ay Formando el ambiente pa' canales Ay, 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 ay La gente de Beeders en la calle Ay, 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 ay Formando el ambiente pa' canales Ay, 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 ay This is order, this is order Para no cerrar, o no cerrar Rango de pie This is order, this is order Move US, move US This is order, this is order Hoy yo me voy pa' la calle a formar un vacilo Vámonos toda mi gente que el bacanal comenzó Hoy yo me voy pa' la calle a formar un vacilo Véngase toda mi gente que el bacanal comenzó Dice pa' que la cosa está buena, ellos piensan la mover La comen como no se me da la cadera, que se me hace enloquecer I see me my neck, I get it, I give me my neck, don't stop I give me your neck, I get it, I give me your neck, don't stop We are people on the street chanting, is it time we like to beat actor We are people on the street chanting, is it time we like to beat actor Music All a girl on white, all young man on white, somebody and價, cause you're feeling fine All a girl on white, all young man on white, somebody and價, cause you're feeling fine No se atemorice, que esto es algo sencillo Luis MC, Rootman, Raymo Y todos los chavaquitos Y ando con la máquina DJ Peló, Chico, la amenaza If you love to party and you come to fair And you want so much that you stop soaking wet You don't have to worry about nothing at all Cause all this is part of cannibal Party, party, party on the swing Se hacen tan bellas ladies por aquí Solo vende pa'l Bacanal, si lo que quieres es disfrutar Yo te invito a bailar, que esta pena va a empezar La gente de Weeders en la calle Formando el ambiente pa' canales La gente de Weeders en la calle Formando el ambiente pa' canales El desorden, el desorden El desorden, el desorden El desorden, el desorden El desorden, el desorden Muy jove, muy jove Love to party, love to party All I love you see, soaking wet Love to party, love to party All somebody, soaking wet Team Malandrito